Es por fin Cristal con la confianza y la actitud Es por fin Cristal Es por fin Cristal Es por fin Cristal Es por fin Cristal ¡Vamos con los 100 más de primera línea! ¡Vamos muchachos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con Cristal! Con el cristal seguiremos adelante, porque podemos, con la confianza y la actitud.